La verdad que en el momento nos venimos sintiendo bastante bien lo bueno es que el grupo se siente bastante bien, estamos bien grupalmente y la verdad que hubo un alivio haber salido de la zona de abajo, mantenernos de arriba pero falta bastante todavía, bastante camino por recorrer y bueno, lo importante es seguir entrenando, mantenernos Por otro lado, han tenido cambios durante toda esta temporada salió Villalba como director técnico, llegó de Petris ¿Qué cambios has notado en este año y qué modificaciones positivas le han encontrado al club? Y la verdad que tanto cuando arrancamos el año yo creo que lo bueno es que siempre el grupo estuvo bien pero los cambios fue que nos concentramos más en mantener el arco en cero estar ordenado defensivamente y sabíamos que después para arriba teníamos buen pie buen juego y que las cosas iban mejorando, iban y llegando yo creo que al principio hubo varios resultados que por ahí nos dieron gotas de mala suerte que por ahí nos salieron que ahora sí se nos está dando yo creo que es un gran cambio y además que lo bueno que fue mantener siempre el grupo que tuvo unido y yo creo que fuimos saliendo adelante por eso ¿Cómo hicieron para modificar ese chip en el cual como vos bien decís no le venían aportando la suerte a los resultados? En ese momento ¿cómo se centraron ustedes desde lo mental o desde lo grupal como para evitar caer digamos en una mala racha que por ahí podría haber derivado en problemas más grandes? Y la verdad que fueron bastantes charlas largas que tuvimos en grupo lo hablamos varias veces y buscamos la vuelta hasta que sinceramente fuimos cambiando pequeñas cosas errores que veíamos por ahí corrigiendo cosas que por ahí veníamos mal entrenando y así fuimos resolviendo varios problemas desde lo pequeño hasta que el grupo se mantuvo bien y ahora venimos saliendo a flote y gracias a Dios Y preguntarte también cuál es el objetivo, bueno el objetivo principal quizás lo sabemos que es la permanencia pero cuál es el objetivo que tienen ustedes grupalmente como equipo más allá de lo que pueda llegar a ser la permanencia en dónde se ubican ustedes dentro de la tabla de posiciones Y de verdad que últimamente sí venimos muy enfocados en mantenernos pero como grupo internamente yo creo que el equipo por lo que se ha visto da para más realmente por ahí fueron muchas cosas de mala suerte que tuvimos pero yo creo que el equipo está para estar entre los cinco primero bien Y también preguntarte, volviendo a De Petris qué fue lo que él les pidió tácticamente o preguntarte mejor dicho qué tanto modificó el equipo él tácticamente que venían haciendo antes que ahora se los pide de otra forma Y como te había respondido anteriormente yo creo que nos concentramos más ahora en lo defensivo en estar ordenados, mantener blanco cero y después por arriba sabemos que siempre hay chance Y por último preguntarte qué granito de arena aporta en todo este proceso positivo el apoyo de la hinchada de la gente de Belgrano de Mones Y la verdad que se ve bastante es bueno por ahí tener a la gente porque sinceramente cuando vos escuchás que te apoyan o que hablan de que el equipo va bien te da motivación, te da más ganas de entrenar te da ganas de querer seguir ganando Y por último, perdón, esta sí va a ser la última es Ustedes jugaron dos clásicos seguidos ganaron uno y lamentablemente perderon el otro La pregunta es qué sensaciones y qué conclusiones sacaron de la victoria contra Toro y de la derrota contra Toro Y yo creo que, bueno como se ve siempre los clásicos son partidos aparte además de todo pero yo creo que fuimos a jugar los dos partidos de la misma manera a plantear nuestro juego en los dos equipos la única diferencia es que dormimos en una pelota contra Toro y ellos fueron a este juego y les salió bien una pelota que ellos venían practicando una pelota jugada de ellos nosotros dormimos y yo creo que ese fue el cambio al otro partido fueron dos partidos similares en uno se fue un poco menos en otro se pudo jugar un poco más pero sinceramente fue nosotros dormimos en lo defensivo y la fuimos a buscar adentro La televisiónnicía